Siempre tienen algo de complejidad, son no tan sencillas pero tampoco tan difíciles. Todo es más que todo recordar ya lo que hemos visto. Y ya que nosotros estamos en el grado undécimo, mejorar nuestra calificación y poder presentar esto a las pruebas IFES los próximos meses. Un poco difíciles pero ahí vamos. ¿Qué les preguntaron concretamente? Concretamente. Problemas, ecuaciones y eso. Estuvieron, a mí me parecían un poco difíciles, o sea que nos tocó hacer los procedimientos y nosotros no, pues sí manejamos pero no, pues yo no estaba acostumbrada a hacer el procedimiento, sino a dar la respuesta de una vez. Están un poco más difíciles que las de la prueba de clasificación porque ya necesitan más nivel para poder escoger cuál es el mejor. La verdad, no tanto lo difícil sino las pruebas matemáticas son para pensar, para analizar y mirar muchas cosas pero son pruebas para nosotros, para el grado de nosotros, son pruebas muy coordinadas, son buenas pruebas. Para mí, no saben fáciles, o sea, siempre y cuando ya hemos estudiado y analizado las pruebas. Ya en esta segunda ronda ya están un poco más difíciles, pues por lo que toca hacer procedimientos y también se califica el tiempo y están un poco difíciles. En las Olimpiadas de Matemáticas por San Gil participaron los establecimientos educativos San Carlos, Guanentá, El Rosario, Santa Cruz, San Vicente de Paúl. Por otras localidades estuvieron Nuestra Señora de Fátima, Jordán, Elena Santos Rosillo, José Antonio Galán y Escuela Normal de Charalá. Técnico Agropecuario de Encino, Concentración Rural Valle de San José, Colegio Roely Velasco de La Aguada, San Luis de Aratoca, La Inmaculada de Chima, Colegio La Llanita y María Auxiliadora de Simacota, Técnico Agropecuario de Ocamonte, Nuestra Señora de Fátima de Onzaga y Aquileo Parra de Barichara.